Lola es una vez muy importante en los años 20, vive muy encerrada en este music hall y que vive completamente sumisa al varón. Mallorquín hablará con el doctor y asunto solucionado. No. Y se acabó. Y se acabó. ¡Es mi hijo! ¡Y se ha acabado! Es la época de las sufragistas, sobre todo de la lucha social y la lucha a la calle. ¡Tenemos igualdad! Igualdad de derechos e igualdad de salarios. El personaje de Michelle es una chica muy valiente y en una época donde tiene mucho más mérito todavía porque está siendo pionera de un movimiento donde era algo muy inusual en ese momento, levantar la voz por lo que uno creía. Igualdad de igualdad. Una de esas mujeres que en su época hubo, que son de las primeras a lo mejor que empezaban a luchar por sus derechos pero que no era nada fácil porque nadie se atrevía. La policía te está buscando. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Tenemos que seguir luchando. Por diversas circunstancias de la película digamos que se va radicalizando un poco más todavía en esa lucha que ella tiene. Que este es el buen camino. El camino donde nos aplastan con sus caballos. El que nos mata poco a poco de hambre. Si recubrimos a la violencia, tendrán la excusa que necesitan para destruirnos. Los discursos y las huelgas ya no son suficientes. Yo no me fío de los hombres que no tienen ideales. Tampoco te fíes de los que sí los tienen.